hola 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 muy buenos días muy buenos días mi gente hola 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 fuerte fuerte abrazo fuerte salud cordial salud desde san francisco gotera cada uno de ustedes en este inicio de semana este lunes 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 16 de noviembre primer lugar darle gracias a dios darle gracias a dios por permitirnos por permitirnos nuevamente estar estar ya en nuestras labores diarias así como a cada uno de ustedes pues que en este día también están en sus trabajos están en su relax están en su break están en su descanso pues reciban un cordial saludo acá desde la capital de las emitas acá en san francisco gotera pues así que un fuerte saludo un fuerte abrazo desde san francisco gotera y como siempre pues dándole la gloria la honra y el poder a nuestro dios porque sin él no somos nada y con él somos más que vencedores así que un fuerte saludo a cada uno de ustedes gloria flores pineda igualmente querida amiga muy buenos días muy buenos días y pues que contarles que contarles pues el reporte de este día es que al parecer al parecer pues se nos viene se nos viene otro huracán se nos viene otro huracán gracias a dios con menor intensidad con menor intensidad acá en nuestro país así que fuerza fuerza nuestros hermanos de honduras y nicaragua al parecer pues allí en esa zona va a ser donde va a estar más peligroso así que tomar las precauciones allá un fuerte abrazo un fuerte saludo a mi amigo rené ramos a su esposa y hasta tela honduras dios está con ustedes dios lo guarda dios los protege y pues a tomar las medidas a tomar las medidas parece ser que aquí en nuestro en nuestro país se ha decretado se ha decretado a alerta alerta naranja alerta naranja en todo nuestro país como una forma de de prevención una forma de prevención porque no se sabe no se sabe estas tormentas estos huracanes son traicioneros en un momento pueden dirigirse a otra zona y de repente cambian su curso cambia su rumbo y es por eso puede es que es de mantenernos alerta alerta suena bastante extraño pero parece ser que ya estamos estamos a ya a mitad de mes de noviembre y pues este invierno no se quiere ir no se quiere ir está 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 bien tremenda la situación verdad así que estos son los efectos que causa el cambio climático así que amigos y amigas pues a reforestar a cuidar nuestra naturaleza que eso es lo único que tenemos no tenemos otro otra parte donde podamos vivir si no es este planeta así que cuidemos lo porque este planeta nos pertenece a todo y en la medida pues que lo cuidemos también en esa medida vamos a poder protegernos ya que la naturaleza pues nos está reclamando por tanta destrucción que hemos causado por tanto daño que le hemos hecho y pues que mal agradecidos somos algunos humanos pues porque la naturaleza nos da todo verdad nos da agua nos da aire nos da alimentos que que nos va a dar y todo eso pues gracias a dios que es el constructor de todo así que amigos a cuidar a cuidar nuestra naturaleza pues desde acá desde san francisco gotera pues como siempre como siempre enviándoles hay una un fuerte abrazo un fuerte saludo a cada uno de ustedes verdad que dios dios me los guarde dios me los cuida me los proteja en este inicio de semana pues pueden ver ustedes que san francisco gotera los lunes se han convertido prácticamente en día de comercio ya que los lunes los lunes son generalmente los días más más es el día más movido según estado viendo yo después de esta pandemia pandemia verdad así que también a protegernos a protegernos a mis amigos allá mis amigas fuera de nuestro país pues al parecer pues muchos casos se están incrementando y es de tener mucho cuidado esta enfermedad no es una broma ustedes saben esta cosa es bastante seria y pues hay que tener hay que tener mucha precaución acá nosotros también estamos tomando muy en serio esta situación al parecer pues es 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 hay muchas posibilidades de que de que este este virus pueda pueda una persona que lo afectó le pueda nuevamente y podría ser fatal así que a cada uno de ustedes pues mucho cuidado mucho cuidado mucha precaución mis amigos pues es hostille es hostille andar las mascarillas pero pues si es por salvar nuestra vida pues hay que hacerlo así que un fuerte saludo a ella rosa granadas a gloria de la ines rose boss gloria pineda carmen márquez dinora vásquez saluda saludo saludo dinora vásquez alonso romero ines castro guzmán yo anita isabelita prudencio yanci cárcamo estela de lima maybel cuestas mario flores tomás méndez este la maya vanesa ramos tomás méndez isabelita buenos días bravo león saludito dios te bendiga y bendiga nuestro pulgar seato gracias gracias a Isabelita, igualmente a ustedes que están fuera de nuestras fronteras patrias, Dori Vázquez Patti García, Bónger Membreño IM Orte Flores Milagro y Flavio Aguirre un fuerte abrazo ahí, familia cuídense mucho hey, buenos días saludos, saludos, Milagro y Flavio, Villa Janet Renemata, Jansi Cárcamo Victoria Rivera Sandra Ávila Damaris Nolasco Estela Lima, bendiciones para ti tu familia y a todos, gracias, gracias a cada uno de ustedes a tomar las precauciones del caso, a andar con cuidado, andar con cuidado en este inicio de semana, como siempre encomendarnos a nuestro Dios en primer lugar porque con nuestro Jesucristo somos más que vencedores y pues continuaremos en esta semana también con el programa Barriga Llena Corazón Contento gracias, gracias como siempre al aporte de algunos de de ustedes o muchos de ustedes que siempre han estado pendientes de nuestra gente muchísimas gracias reciban muchas bendiciones muchas bendiciones desde acá desde San Francisco Gotera cuídense mucho siempre siempre pues tomando tomando las medidas necesarias un fuerte abrazo muchos saludos allá a Sonia Marleni Portillo como siempre como siempre así a mis amigos también allá en Canadá allá en Estados Unidos y por supuesto aquí en nuestra República de El Salvador pues recuerde recuerde que posiblemente posiblemente tendremos el ingreso de esta tormenta que primero Dios acá en nuestro país pues no nos vaya a afectar mucho la Lota 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 al parecer es el nombre que le han llamado a este nuevo huracán que se está formando allá por las costas de Nicaragua y Honduras pues así que a nuestros hermanos ahí hondureños y nicaragüenses pues nuestra solidaridad desde acá desde la República de El Salvador cuídenseme mucho y Claudia Sorto muchas bendiciones a ustedes a ustedes pues especialmente verdad que que están fuera de nuestra frontera pues y que hacen grande nuestro país muchísimas gracias porque sin ustedes pues nuestro país nuestro país definitivamente pues no fuera no fuera el mismo ya que gracias a la contribución económica que ustedes hacen nuestro país está saliendo adelante así que muchas bendiciones este es el reporte de este día y a mi querida amiga allá nuevamente saludándola allá a Sonia Sonia Marleni Portilla así como a Claudia Sorto y a todos ustedes a todos ustedes que siempre tienen la diferencia puede estar conectado así que hasta por acá llega el reporte de este día cuídenseme mucho que Dios me le bendiga y como siempre como siempre no nos olvidemos de orar por nuestros enfermos por nuestras por nuestras enfermas que ellas lo necesitan allá especialmente a mi camarada a mi amigo del alma Alvin Martínez a mi tío Arnoldo mi tía Tina para que Dios Dios les dé sanidad total así que feliz comienzo de semana también a ustedes y pues se les quiere muchos los amo los extraño y espero pues que un día pues podamos podamos estar acá en nuestra patria Roberto Euclides Portillo Yamilet Pineda un fuerte abrazo ahí a cada uno de ustedes un fuerte abrazo muchas bendiciones muchos saludes y así así está Gotera mire gracias a Dios se ve se ve un poco nublado no es mucho no es mucho pero al parecer a partir de esta tarde se espera se espera tormentas se esperan tormentas acá en nuestra en nuestro país en nuestra república así que todos todos pues a resguardarnos ahí a nuestros amigos a nuestra gente que vive ahí en zonas vulnerables pues a catar a catar las recomendaciones que está dando el gobierno a través de las diferentes instituciones que velan para resguardar a nuestra gente así que muchísimas gracias muchísimas bendiciones y será hasta la próxima más ¡Gracias!